Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y vamos a hablar hoy de la presencia en la Argentina, en la Feria Internacional del Libro, presentando algunos de sus libros, del filósofo boliviano Rafael Bautista. Rafael es un hombre que habitualmente lo encontrarán en las páginas de Resumen Latinoamericano. Hasta hace muy poquito ha estado colaborando con la vicepresidencia de Bolivia. Y es un filósofo de colonial. Un hombre que aborda los temas de la colonización que vive el continente, y en este caso la recolonización por parte del imperialismo, y da herramientas para, de alguna manera, era empezar una lenta tarea de descolonizarse de todo un pensamiento eurocéntrico que es el que generalmente planea sobre todo el continente. Estuvimos con Rafael Bautista en la presentación que coorganizamos con otras organizaciones en la Universidad de los Trabajadores, y recogimos este testimonio de él que realmente creemos sirve muchísimo para informar y para formar a las nuevas generaciones en el continente. Vamos a verlo. Entonces, en el golpe, previo al golpe, el grego de los médicos movilizó a toda la población estudiantil de medicina para generar grupos de choque. O sea, imagínense, ¿no? Estudiantes que están estudiando para salvar vidas estaban generando convulsión. Estaban aprendiendo a disparar. Entonces, yo cuando voy a ese tipo de facultades y me dicen que eran en la charla de descolonización, etc. No tengo pelos en la alemania, es el descalzo, ¿no es verdad? Y yo digo, ¿no? ¿Por qué creen que los médicos no creen en la descolonización? Porque los tontos creen que la descolonización es la extirpación quirúrgica del colon. Entonces, este tipo de greños nunca van a entender este tipo de ideas. Y no es por tontos, sino es porque ya tienen formateado su cerebro mismo y no van a salir de ellos. Es como pretender, qué sé yo, hablarle a una muralla, a una parola. Es más, uno tendría más éxito hablando de una muralla, por lo menos no existía la calumnia ni el insulto. Pero, por ejemplo, ¿no? Algunos encuentran profesores allá les llamaron los propétulos de EIT, que es gente bien diplomática, pero cuando les cuentas y les dices, por ejemplo, los racistas, los Kant o Hegel, ¿cómo se les sale la arrogancia autóloga? Pues al grado de decir, ¿cómo tú vas a decir algo de genio? ¿Quién te crees tú? Y por favor. Entonces, por eso, las racistas, lo que ustedes tienen es chocante. Porque lo primero que afirmamos es que todo lo que sabemos no sirve. Tenemos que re-evaluar todo lo que sabemos para darle otro tipo de articulación para producir algo sensatamente a la altura de los retos del conocimiento actual. Entonces, cuando, es decir, estamos hablando de el diseño geopolítico centro-perifero, y cualquiera puede saltar y decir, ah, no, eso ya lo dijo tantito, escuchen el argumento, no estamos repitiendo ese tipo, estamos usando esa categoría para generar lo que se llama un manejo categorial, vaciándole de un contenido conceptual anterior y proponiendo un nuevo, pero en práctico es práctico. Estamos hablando de algún concepto, por ejemplo, campo político, ah, no, presidente, ya lo dijo por vivo, escuchen el argumento. ¿Cuál es nuestra ventaja de quienes hablamos de descolonización? Nuestra formación de sido colonial, eurocéntrica, conocemos ese lenguaje, conocemos esos autores, conocemos esas referencias. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que ellos no conocen nuestras actuales referencias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de exterioridad, o cuando hablamos del otro, no estamos hablando del otro de eternidad, no estamos hablando del otro lógico. Estamos hablando de una categoría que proviene de Manuel de Minas y que proviene de su tradición tan única. Entonces, nosotros decimos, uno nos dice, ustedes descoloniales, que se pueden hablar, siempre citan autores europeos. Claro, si el lenguaje de la ciencia está raptada por el lenguaje que Europa y Estados Unidos han monopolizado. Hacernos entender, tenemos que ingresar en ese lenguaje. Pero nosotros no sacamos las mismas conclusiones de los autores a los cuales recurrimos. No, simplemente los citamos para afirmar que hasta ellos mismos se dan cuenta de la profunda crisis en la que se encuentra el conocimiento moderno occidental. ¿No? Shakespeare escribió un texto que se llama Entre Cinebras, donde está la historia de Caninán. Y en una de los pasajes dice Caninán, a su amo, le dice, he aprendido tu idioma para maldecirte en tu propio idioma. Entonces, esa es un poco la estrategia. El conocimiento que nosotros hemos recibido ha sido el clásico. Yo he tenido una formación en la que se ubica con artistas muy diestros, muy capos, muy conocedores, etc. Leía unos textos de los griegos en griego, español, en bilingüe, a los latinos en latino, a los textos de los filósofos en francés, en alemán, en inglés, etc. Teníamos que saber por lo menos los conceptos básicos en sus letras originales para poder comprenderlos mejor. Esa es nuestra ventaja. Pues cuando nos dicen, no es que decía, no es que lo dijera, nosotros lo estamos utilizando de otro modo. Entonces, eso es lo que les decimos. Tenemos que descolonizarnos, porque hasta el marxismo es teurocentrico. Entonces, sucede que cuando empezamos a elaborar los argumentos de la descolonización, encontramos siempre este tipo de resistencia por la afirmación de los prejuicios que contienen aquellos que saben lo que nosotros ya sabemos, ya conocemos y que podemos refutar, porque conocemos ese universo alimentativo. Pero las nuevas referencias no las conocen. Por ejemplo, ahora hay una tarea inconmensurable en torno a las constataciones de que tenemos que revisar de nuevo toda la historia como viejo, porque todo ha sido falseado. El falseamiento ha empezado en la época moderna con Joseph Scabrigan, un historiador jesuita del siglo XVII, que ya ha trabajado, y otros, los relatos de los cronistas, que también resultan de la imaginación de muchos de los que le atribuían a nuestros pueblos cosas que no eran. Por ejemplo, y esto ya es motivo de que los antropólogos y los historiadores le pongan atención sumamente arrancada. Esa idea de que los indios creían que los españoles eran dioses, es un puro invento. Porque en primer lugar, aquí no existía el deísmo. El deísmo es ese tipo de religiosidad que postura la presencia de un dios. Aquí no existía eso. En ninguna parte de América se había cultivado el deísmo. Es otro tipo de espiritualidad. Por ejemplo, la Pachamama no es un dios. Cuando nosotros hallamos, consagramos a la Pachamama, no estamos idolatrando a la Pachamama, estamos señalando respeto. Porque sabemos que es la fuente de la vida. Si uno lee la espiritualidad andina desde los prejuicios de instas, está perdido, no va a entender nunca nada. Es otro tipo de espiritualidad. Por eso, pretender encontrar dioses andinos es un despropósito. Es la misma colonización impuesta que nos hace creer que los indios han dicho que eran sin alma. Sí, no. Ahora descubrimos que tienen alma. Deben de tener algún dios. No hay tal. Dice Pachamama que era el dios. No. Pachamama, traducido, es la Pachamama, o sea, estas dos fuerzas originarias, el Pachamama, tiene que recibir el aliento de vida que le brinda el Kama. O sea, la vida se produce en paridad. Esa paridad siempre es masculina y femenina. Una amauta, mujer de mis años. Los cielos son machos y la tierra es tenera. Y para que la tierra sea fertil, necesitan la fecundación de los cielos. Es un acto de amor. Por voluntad propia, ellos son los que decidieron crear al ser humano. Bueno, por eso dicen los mayas, fue la naturaleza la que crea al ser humano para alcanzar su propia autoconciencia. ¿Ves? Otra cosa, otra figura. Es por eso que las vírgenes, que es, digamos, la respuesta de un cristianismo popular, porque en ningún otro país del mundo, de la cristiandad, ya sea protestante, católica, etc., en ningún otro lugar del mundo como en Latinoamérica, hay tantas vírgenes. O sea, ¿cómo se explica eso? Cuando está el Padre Valderde exponiéndole a Atahualpa Iupanqui, el cristianismo, porque muchos dicen lo que dicen, Atahualpa agarró la Biblia y se lo puso acá, no escuchó nada y lo botó, y de eso lo mataron. Es otro invento. O sea, yo digo en broma, Atahualpa debí tener la cultura del boca, por lo que escucháis. Pero ocurrió que otro, otra cosa, hay un relato en el cual, dicen, el Padre Valderde le explica a Atahualpa de la presencia de un Dios, del primer hombre que es Adán, del Hijo de Dios que es Cristo, del Papa, que es el representante de Cristo en la Tierra, y de Carlos, porque ya estaba Carlos Quinto, se lo aprende Carlos, que es el Rey, y a quien Atahualpa le debe el tributo. En Atahualpa responde y dice, es curioso, me has presentado cinco varones. Curioso que no haya ninguna mujer en tu religión. Me has presentado a un Dios, a un hombre que es el Padre de todos los hombres, a un Cristo que nunca comete ningún pecado, después al Papa, y a Carlos, y me dices que tengo que pagar tributo a Carlos, a quien yo no conozco, y nunca fue Señor de estas tierras. Ahora, si Carlos es Señor de estas tierras, ¿por qué le hace caso al Papa, y por qué le merece al Papa? Si me estás diciendo que le pague tributo a Carlos, que me dices que es un Rey, yo debería de pagar el tributo, me parece, al Papa, o mejor, debería de pagar tributo a este Cristo que nunca cometió ningún pecado, pero me dices que a estos no me pude pagar, sino a Carlos, a quien nunca vi acá, ni le conozco, ni nunca fue Señor de estas tierras. Ante semejante argumento, ¿qué hacen los españoles? Responden con violencia. Entonces, fue la sabiduría del Inca lo que demostró la ignorancia de los conquistadores. Es más, dicen los relatos que el Inca aprendió a escribir en cautiverio, y un día escribió su nombre en la palma de su mano y le mostró a Pizarro y ahí se dio cuenta que Pizarro no podía leer su propia lengua. Avergonzado Pizarro no es la batalla. Es lo correcto o no nos lo ha contado. Dios es más creíble porque la sabiduría amáutica que poseían toda la nobleza inca era comparable a la sabiduría de los clamantí y ne mexicanos que se educaban en el Calmecá que eran con las universidades. Pero en la imagen eurocéntrica aparecemos como salvajes. Nos han hecho creer que somos pueblos orales. Nos han dicho es una cultura oral, no tiene escritura. ¿Qué es el Kiko? El Kiko es toda una escritura. Los tejidos que hacen las mujeres a uno y en día es toda la escritura. Antes dicen uno podía ver toda la historia de quien se acercaba descrita en su punto. Desde el color sabían ante quién estaban, si era sacerdote, si era agricultor, si era militar y desde ahí podían leer quién eran, sus padres, su cultura, sus tradiciones, todos. Hoy en día cuando ven los bailes y ven por ejemplo la danza de los pintos o de las ñameros y ven las indumentarias de las potosinas, son obras de arte esos atuendos que tienen. es decir, aquí se vivía la estética de modo cotidiano. O sea, el arte era parte de la vida, no estaba encerrada en museos. A mí no me gustan los museos por eso. El arte no tiene por qué estar encerrado en algún lugar, tiene que estar con todo en la vida nuestra y eso eran nuestras culturas. Nuestras culturas vivían de fiesta en fiesta para sembrar, fiesta, para cosechar, fiesta, para deserrar la papa, fiesta. Todo era fiesta. ¿Por qué? Porque el trabajo no era un sacrificio o una imposición. El trabajo era la irradiación de la vida misma. ¿Saben con los bien testigos? ¿Han tenido sus problemas con la vida? Sí, es seguro. Pero por ejemplo, nunca conocieron la miseria que nos trajo a la conquista. Prueba de ello es que en la mar por ejemplo no existe palabra para miserarle, no existe palabra para pobre, existe palabra para rico que es camiri. Pero camiri no es el que acumula, camiri es el que distribuye. Entonces, una vez al año uno se hace nombrar preste ante cierto patrón para distribuir en el pueblo lo que tiene como riqueza. El verdadero rico en nuestras tiempas era el que tenía prestigio y el prestigio se lograba distribuyendo sin produciendo lo que se llama el aire, el compartir, el dar. Entonces, era otro tipo de lógica. Por su pacata en 1780 dice la forma de vida que nos han traído los invasores europeos nunca ha demostrado ser mejor que la forma de vida de nuestros ancestros. Y esa insistencia en restaurar relaciones comunitarias es el modo como ingresan las luchas campesinas indígenas en el campo político en Bolivia. la defensa de la forma comunidad. Entonces, ¿quieren tener noción de lo que es el vivir bien? Tienen que empezar a restaurar relaciones comunitarias de vida en complementariedad, en reciprocidad, en solidaridad y tienen que empezar eso desde sus hogares, después en el sindicato, después en el ámbito de estudio, de formación, en la lucha en la calle, es decir, el espíritu comunitario tiene que convocarlo, que se apropie de ustedes, de tal forma de que eso sea la recuperación de nuestra dignidad. Eso es ahorita lo que el interior quiere destruir definitivamente. Si perdemos la dignidad, dicen los zapatistas, habremos perdido todo. porque dicen, hemos descubierto nosotros que de nuestra hambre se alimenta el poderoso, que de nuestra oscuridad se alimentan las luces de la ciudad. Es decir, todo es un robo y un saquero. Por eso, en esta dialéctica de transferencia en el diseño centro periferial, no solamente estamos mandando materias primas, estamos mandando nuestra vida, nuestra vida negada, todo lo estamos ofreciendo para el centro. Y eso es digamos la deshumanización actual que está encubierta. Por eso nuestros trabajos cada vez son más precarios, porque nosotros estamos llamados a producir lo más bruto, bruto y grosero de la vida para que otros se satisfagan con la lesa de un vivir un poco de roche y ¿qué se dice? Pura ostentación. ¿Por qué no son felices los ricos de uno si tienen tanto dinero? ¿Ha leído Los Miserables? ¿Se distrugó? Bueno, hay un episodio en el cual el ladrón viejo le dice al ladrón joven porque están robando en una cárcel y el ladrón joven se guarda algo y le dice ¿qué estás haciendo? Y le dice al ladrón joven esto va a ser para mí. ¿Crees que una cosa robada te va a hacer feliz? El ladrón viejo sabe porque el viejo en lugar de la sabiduría es la dejes nada robado puede hacernos felices porque hasta las cosas se llaman por su verdadero deos hoy no son felices porque todo lo que tienen es producto del robo del saqueo de la explotación de nuestros pueblos hoy no son felices no son ejemplos de vida en vano tienen tanta riqueza este mundo se ha sustentado bajo la perspectiva de que hasta el cielo se puede comprar hasta el paraíso se puede comprar no sé Kino por ejemplo tenía un cuentito el autor de la falda cuando lee el capítulo este de los evangelios en San Juan cuando está la provisión del Mesías que dice es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los ciegos aguja no es la aguja donde coser sino agujas se llamaban esas ventanitas que tenían las torres las torres en los palacios entonces en el cuento de Kino un rico está leyendo eso y llama a su secretario y dice por favor cotice cuánto nos costaría una aguja del tamaño en la cual puede ingresar un camino o sea para desmentir digamos esta afirmación o sea el capital nace desde la posibilidad de la idolatría del dinero o sea una vez que aparece la idolatría del dinero es posible el capital o sea el capital no es dinero por eso dice Marx infinita cantidad de dinero no es un ápice de capital porque el capital es otra cosa pero que empieza su posibilidad inicial de la idolatría del dinero el capital es dice Marx es una relación social o sea que quiere decir una relación social todos los marxistas creyeron que lo social la sociedad es una forma de organización diferente al proyecto político y descubrimos que la sociedad es la forma tan evidente para desarrollar la economía capitalista porque la sociedad está constituida por individuos que han perdido sus pertenencias comunitarias sus relaciones comunitarias ya no responden a su comunidad sino a sus propios intereses puramente individualistas entonces entre ellos que es todo competencia tienen que generar relaciones puramente mercantiles e instrumentales eso se llama sociedad por eso es la contradicción estado versus sociedad porque la sociedad tiene su origen en el paradigma del mercado donde todo es competencia por eso ningún mercado quiere control estatal porque la lucha por la competencia genera los monopolios el estado aparece cuando aparece la posibilidad de la apropiación racional del excedente entonces la apropiación racional del excedente genera hasta la el fenómeno piramidal de las jerarquías porque ya no todos tienen que dedicarse a la producción sino que algunos ya pueden dedicarse a otro tipo de ámbitos entonces cuando dice Marx el capital es una relación social usa la palabra Gesellschaft opuesta a la palabra Gesellschaft que es comunidad y dice relaciones sociales quiere decir relaciones de dominio y explotación así de claro relaciones sociales de dominio y explotación pero hemos naturalizado también el paradigma societal que cuando queremos hablar de un mundo mejor decimos busquemos una sociedad mejor la fundamental cultura sociedad seguimos pensando en el paradigma eurocéntrico moderno occidental porque desde ese paradigma lo social aparece como la superación de la forma comunidad pero ahora estamos viendo que lo más racional sería volver a la forma comunidad y superar la forma sociedad porque si la sociedad es la lucha fratricida que se den la competencia entre puros individuos y hasta los grupos ahora actúan como individuos corporativos nuestras luchas se han corporatilizado como individuos inflamados no tú no tienes lucha por acá o tienes lucha por allí y mi lucha no tiene nada que ver con tu lucha nos han fragmentado como bloque popular con todo este tipo de luchas compromisadas donde ya nadie trata de integrarse a la lucha de nosotros sino todos intentan pelear y han empezado a crecer los esencialismos y los fundamentalismos el enemigo es aquel el enemigo es este sector el enemigo es una lógica es una racionalidad de muerte que ya actúa por inercia es decir no es que el enemigo sea los seres humanos de carne y hueso el problema son las ideas una forma de pensar de concebir y de percibir el mundo eso señala racionalidad esa racionalidad que ha sido formalizada como ciencia y filosofía que nuestra formación está desde la escuela hasta los doctorados esa forma de pensar de concebir y de describir el mundo es la que nos nos arroja a un tipo de apuestas que siempre han de estar en contra de nuestra propia vida por ejemplo este carácter del progreso infinito nos hace creer de que nosotros también podemos decidir cosas pasando por alto que nuestro cuerpo es infinito nuestras fuerzas son infinitas de joven por ejemplo uno quisiera hacer todo ¿por qué? porque piensa a la moderna piensa que no hay límites piensa que se puede hacer todo puedo trabajar sin dormir o sea siempre estamos pensando en la forma humana como seres infinitos sin considerar la condición básica y real que tenemos como seres infinitos y como seres infinitos una condición que contiene el concepto de los sagrados es que somos bien frágiles la existencia la vida misma es como una copa de cristal ¿alguna vez han lavado una copa de cristal? ¿qué delicado es? así es el ser humano que por eso recuperar la dignidad es fundamental en la lucha política porque solo de esa forma se constituye un nuevo sujeto que va a ser portador de modo anticipatorio de un proyecto en el cual está comprometida su vida y como somos frágiles somos débiles separadamente la única forma de conquistar fuerza poder y energía es unirnos siendo comunidad no más sino de comunidad o sea donde todos tengamos un voluntad pues dicen los 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 indios creen cuando uno descubre el propósito de su unidad logra la felicidad o sea la felicidad no es un algo la felicidad es un resultado entonces todo esto de nuevo paradigma es lo que es posible ofrecer como nueva narrativa cuando descreemos ya de la narrativa moderna y nos damos cuenta que ahí está el misterio de la dominación y que en valo vamos a seguir llamándonos revolucionarios haciendo apuestas emancipatorias deliberaciones si no tenemos en cuenta que tenemos que descolonizar de nuestra propia existencia esos mitos esos precios esos valores esas creencias que han hecho posible este mundo pero necesitamos salir de este mundo pero cosa curiosa también es fácil salir del mundo lo difícil es que el mundo salga de uno mismo que dan cuenta que difícil es por eso la descolonización no es un cambio de conceptos es cambiar forma de vida y esta apuesta es lo que en última instancia es lo que consiste todo aquello que llamamos el giro de la descolonización bueno hasta aquí hablaría porque ya no están diciendo que es el tiempo y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación de Trabaja